Porque todos nacimos donde no hay que comer, cuando fue preguntarnos cómo le vamos a hacer, si nos miran como los huevones, no lo somos, ¡Viva México Cabrones! Antes que nada una gran felicitación al Monterrey digno y merecido campeón de la Conca Champions 2021, donde vimos una gran final llena de polémica en los últimos minutos, pero eso no quita el hecho de que el Monterrey, los rayados, merecían alzar esa copa. Así que muchas, hinchis, felicidades. Y vamos a hablar de Rafa Márquez, su trayectoria, sus logros, todo lo que vivió fuera y dentro de la selección. Bien, ¿realmente hemos valorado la afición y la prensa lo que Rafa Márquez consiguió como jugador en nuestra liga, en selección y en Europa? ¿Realmente ha sido así? Bien, Rafa Márquez Álvarez nació un 13 de febrero de 1979 en Zamora, Michoacán. Hizo su debut en selección mayor en 1997 en un partido amistoso contra Ecuador en el Estadio Azteca. Se retira de la selección en el Mundial de Rusia 2018. Es el tercer futbolista mexicano con más llamadas a la selección, con un total de 148 partidos. Comparte el récord con también el mexicano Antonio Latorta Carvajal y el alemán Lothar Mateus, con más mundiales jugados, siendo estos cinco en total y todos estos Rafa Márquez lo jugó como capitán, convirtiéndose así en el jugador mexicano con más partidos disputados en mundiales, con 19 cotejos. Con la selección mayor, Márquez fue campeón en la Copa Confederaciones de 1999, ganó la Copa Oro en el 2003 y en el 2011. Rafa Márquez debutó en la Primera División con el Atlas de Guadalajara en el torneo de invierno de 1996, con un empate a dos goles contra los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Gracias a sus grandes actuaciones y al talento que mostraba lleno de técnica y madurez a pesar de su corta edad, Rafa ya estaba llamando la atención de varios equipos europeos, algo que en ese entonces, seamos sinceros, para la prensa y para la afición no estábamos acostumbrados. Pero fue el Mónaco, el Mónaco de Francia de la Primera División, quien después de ver la actuación de Márquez con México en la Copa América de Paraguay de 1999, logró hacerse sus servicios. Márquez, con tan solo 20 años de edad, prendió su vuelo a tierras francesas, vendido por la cantidad de 6 millones de dólares. Con el Mónaco en su primera temporada ganó la Liga Francesa. En el 2003 consiguió la Copa de la Liga de Francia y ya para ese momento, Rafa Márquez, nuestro Rafael Márquez, ya era reconocido como uno de los mejores centrales del mundo y ya varios equipos estaban preguntando por él. Y entonces, el rumor empezó. El mitote estaba por todos lados. Las noticias también. Parecía que Rafa Márquez iba al Real Madrid. Parecía que Rafa Márquez iba a vestir de merengue. Pero no, al final fue el Barcelona en el 2003 que terminó fichándolo por 5 millones de euros. En un principio, las elecciones no dejaban mostrar el verdadero potencial de Márquez y tuvo que soportar malas críticas, tanto en España como en México. Pero aún así, Rafa logró ganarse la titularidad y en la temporada 2004-2005 logró con su equipo su primer título de Liga. Para la siguiente temporada, ganaron la Supercopa de España y revalidaron el título ganando la Liga y en el mismo año lograron ganar la Liga de Campeones de la UEFA, convirtiéndose así en el primer mexicano en ganar la tan famosa Champions League. Márquez ya era uno indiscutible, tanto para el cuadro azulgrana como para la afición. Por ello, Márquez renueva en el 2006 su contrato con el Barcelona por la cantidad de 38.5 millones de dólares por cuatro años. Y en el mismo año, deja de ocupar plaza como extranjero, ya que se hace de la nacionalidad española. En el 2009, el Barcelona vuelve a ganar de nuevo la Champions League en contra del Manchester United. Desgraciadamente, Rafa Márquez no pudo participar en la final, ya que estaba lesionado. Pero sí estuvo presente en el mismo año cuando el Barcelona ganó la Liga Española y la Copa del Rey, consiguiendo así el tan buscado triplete. Rafael Márquez fue partícipe de un Barcelona impresionante, que lo ganaba todo, donde el tiquitaca era ya conocido en todo el mundo y envidiado por casi todos los entrenadores. Esa Barcelona es reconocida como el equipo que iba a jugar de una manera casi perfecta, considerado para muchos como el mejor equipo de todos los tiempos. Donde un Ronaldinho, un Eto'o, un joven Messi, Iniesta, Xavi, Puyol y por supuesto nuestro Rafael Márquez, o como la gente y la prensa lo apodó, el príncipe de Cataluña o el kaiser mexicano, hicieron historia. En el 2010, ya finalizado el contrato con el Barcelona, Márquez recibió ofertas de varios equipos de Italia, entre ellos la Juventud de Turín, pero el mexicano tomó una decisión extraña de fichar con los Red Bulls de Nueva York de la MLS. Extraño hasta ese momento, hasta que después nos enteramos que iba a cobrar 3 millones de dólares por cada temporada, entonces ya no fue extraño, ya fue inteligente, ya que pues ya pasaba de los 30 y tenía que asegurar su estabilidad personal y familiar. En los Red Bulls pasó, sinceramente, con más pena que con gloria. Dos años después, regresa al fútbol mexicano fichando con el León, con el que ganó dos títulos seguidos, repitiendo la hazaña que años atrás habían conseguido los Pumas. En el 2014, regresa a Europa, más específicamente al Gelas Verona de Italia, donde tuvo una modesta, pero aceptable actuación. Y en el 2015, después de 16 años, el kaiser regresa al equipo que lo formó, el equipo de sus amores, al Atlas de Guadalajara, para que unos años más tarde en la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, poner fin a su gran carrera futbolística, tanto en club como en selección, dejando un hueco que al día de hoy creo que nunca se va a llenar. Y por siempre, por siempre, vamos a recordar a nuestro capitán, al kaiser mexicano, Rafa Márquez. Es difícil que en tu país te tengan tanto cariño. Pero que vengas a otro país y te traten así. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. ¿Qué onda, morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, hinche mechen. ¿Realmente hemos valorado la gran trayectoria que tuvo Rafael Márquez en nuestra liga, en Europa y en la selección mexicana? Siento yo que no. Y más, porque quizás nunca más volvamos a tener un jugador como él. Rafa tiene que ir a otro país para que le digan lo que este señor se merece. Y tan así, que rompió en llanto de la emoción, donde tiran una de las indirectas más directas que se haya escuchado, diciendo el mismo que en México no pensamos así de él y de todo lo que fue su carrera. Por ahí dicen y mencionan todo lo que sucedió con temas extracancha de él. Y, y vuelvo a repetir, Y, como si no hubiera jugadores hoy en día que han sido demandados por acoso sexual, jugadores envueltos en problemas de drogadicción, violencia, alcoholismo, Rafa Márquez nunca ha sido un soberbio que se le lleva repitiendo todo lo que ganó y que haya jugado en el equipo que se le ha recordado por siempre. Rafa no es el clásico de yo, 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 tú no, yo sí, yo valgo y todos los demás no. Para mí, él sí es una leyenda. Quizá junto con Jorge Campos nos hacían querer jugar esas posiciones que antes nadie quería jugarlas y que nosotros lo hacíamos para fingir solamente por unos minutos que éramos ellos. Rafa Márquez, señores, logró 15 títulos en Europa, 3 en selección y 2 en la Liga Mexicana, dándonos un total de 20 títulos. Anotó 21 goles en clubes y 17 goles en selección, quedando con 38 goles. Una cantidad que hoy en día muchos delanteros en muchos años no pueden alcanzar. Así que vamos a soñar, vamos a imaginarnos cosas chingonas, diría Chicharito. En un futuro, no muy lejano, esperemos que nos den la noticia de que el Kaiser Mexicano, el señor Don Rafael Márquez, será el nuevo director técnico de la selección mexicana. Muy bien, morro, pues este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, algo muy diferente, no todo es sobre la prensa centroamericana, ustedes saben que he hecho otro tipo de contenido también, y por lo mismo les voy a pasar un mitote, porque ya saben que hemos un chingo de mitote, y más si tuviéramos una promo de Loxo, pero ahorita no estamos consumiendo. Bien, hace unas semanas atrás yo les dije, hay un chingo de canales, cuando yo inicié esto, éramos 5, o sea, había 4 y yo fui el quinto. El otro día me puse a contar, a investigar, y eran más de 40 canales, o sea, 40, y yo sabía, ya muchos olíamos, sentíamos en la chingada cosmonargía de YouTube, que iba a ser algo al respecto. ¿Qué pasó? El día de ayer se cerraron varios canales, entre 13 y 15 más o menos, canales pequeños que iban empezando, pero que estaban manejando este mismo contenido. Muchos más van a ser cerrados. Yo les había hecho la mención también de que los canales que manejan este contenido los van a subir editados, pero así, o sea, o el puro audio, o van a hacer el video chiquitito, un puntito allá en la esquinita, ni se va a ver. Por lo mismo, porque todo el mundo, pues obviamente busca eso, es un mercado abierto, es una oportunidad para todos donde se puede ganar, pero es demasiado los canales, es demasiado el contenido repetitivo, vaya. Van a quedar muy poquitos canales, otros más, les digo, van a desaparecer, pero es parte del show, ¿no? Esto ya se venía viendo desde tiempo atrás, así que yo les informo de eso, les digo, van a ver videos muy editados, y aunque estén muy editados, de todas maneras, van para jugar. Cerraron unos ahora, van a cerrar otros la próxima semana, entonces hay los morros que, hay unos que otros por ahí, que lleva bien poquito, pero ya, ya me quiere enseñar, dice él. Pero bueno, no voy a decir el nombre, porque el morro va empezando, y se me va a hacer un piratón quemarlo, pero pues, él ya sabe quién es, así que si se quiere comunicar conmigo para explicarle bien cómo está el meollo del asunto, no hay pedida, ¿saben? Y ojalá parejo, yo no soy para nada egoísta, y trato de ayudar y apoyar a todo mundo. Entonces, vienen cambios, cambios positivos, cambios buenos, cambios nuevos, vaya la redundancia, donde aquí su servilleta, el día de mañana, quiero iniciar otra vez, o quiero reiniciar, o quiero, donde me quedé, con la sección de contestando los super comentarios, así que aquellos que tengan comentarios de, ustedes ya saben de qué tipo de gente, qué tipo de afición, mándamenos por Instagram, no me los pongan ahí en el comentario, porque no, la neta, el chile se me va a perder. A ver, vamos a seguir reaccionando a la prensa centroamericana, porque al fin de cuentas es morbo, y es lo que a la gente le llama mala atención, pues entonces, lo vamos a seguir haciendo, la temática no va a cambiar, solo un play sencillamente cambia lo que viene siendo el formato, nada más. Muy bien, de hecho, por ahí me están pidiendo mucho que regrese la sección, o la serie, mejor dicho, del Club de los Rancios, que por ahí dejamos en el capítulo 5. Me eché un chingo la voz, pero está bien, no es bronca, lo vamos a sacar otra vez, vamos a ver si el domingo regresa el Club de los Rancios. Muy bien, ok morros, pues recuerden entonces que ya tenemos Instagram para que ahora nos manden, no solamente los videos y temas, que nos manden también publicaciones y comentarios que llamen la atención, esos que saquen de onda sobre, ustedes saben qué tipo de afición, échlenlo para acá por Instagram, y vamos a reaccionarlos también. Ok, entonces, si el video le gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartir. En la caja de descripción voy a estar dejando enlaces de mi otro canal. Dicho esto, vamos a pelar gallo, a remorros pues.